Se trata de no parar, una lucha segundo a segundo contra la inmobilidad Prohibido hacer pausa, frenar no es mi causa para llegar a casa sin darme una pausa Tengo sed de hambre, duro ser positivo, es mi sangre, nunca negativo La vida viene como viene y entre ciertas situaciones solo queda luchar, pelear y provocar Echarle cojones subiendo y bajando escalones A veces, muchas veces, siento que me detengo, que estoy a punto de rendir Pero siempre hay alguien, algo, una sonrisa, un gesto Me tienen una mano, me ofrecen un hombro Y siento que me estoy solo en la salida de mi batalla Ahora somos dos, cinco, cientos contra uno Vuelvo a ser valiente y aprieto los dientes, paso a paso, paso de la gente Que me miran raro, con puto descaro Me paro al amparo de la ley del raro, artículo uno lo dice bien claro Mira con la mente, concentra tu mente, todos tenemos derecho a vivir dignamente Distinto con casera, bajando y subiendo escalera La vida no espera, la lucha que siga, va a ser enemiga Oye tú que miras, dispara, joder, no paro hasta ver el amanecer Sal, sol, el sol sal otra vez, sal, sol, te espera el caracol Mento seguro, pero yo te juro que tengo futuro Hay que ser constante, yo quiero contarte del uno hasta el diez Ponerme de pie, mirarte a la cara y decirte para Me vuelves majara y no hay en el mundo ni en la puta vida Quien me haga feliz, solo tu mirada, desde abajo arriba y no se me olvida Niña de mis sueños que no tienen dueños, mírame otra vez Bésame de nuevo, que yo te juro con mano en el fuego que no pararé Y que junto a ti, llegarás al fin de esta canción Porque en esta vida de imaginación, aún me queda tiempo para disfrutar Tengo una razón, con tu corazón Málaga City El Adelito 2016 6 13 15 extremos 15 15 ¡Gracias!